No es una mentirita No, 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 no! Soldado Inimigo ya! Timbu! Me pierdo acá y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hay un contrato de oportista aquí Seu colega está remobilizando, muy bien Gas se aproximando Cachas de suprimentos localizadas Vá a segurar Es mejor infrazona segure ahora Band R, enemigo activo Band enemigo en la área Marcando letal Tengo visual, un enemigo Estaba adentro conmigo ahí quien te ve Ah, mirá donde estaba, boludo Que asco La concha de su hermana, boludo Marquei los otros operadores De este escuadrón, va a pegar a ellos Baixa confirmada Ya cheio el resto de ellos Rematate, rematate Suciate, suciate No, mira aquel La resurgencia ya era Ten más segundas chances Que dice, redesplegando Te tiraste? El contrato falló El tiempo acabó Donde puedo caer acá, boludo Mirá la zona de mierda Oigeramente No, no Es un chave Del impuesto No, no Es un interés Que da Lo que raro De que es una No, no No, no ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al minasso! ¡Usa una patática para achar el reto! ¡Deitei! ¡Aquí los otros operadores de este esquadrón! ¡Vai pegar ahí! ¡Inimigo localizado! ¡Tú vendo un inimigo! ¡Aquí los otros operadores de este esquadrón! ¡Aquí los otros enemigos! ¡Vengo para allá! ¡Alvo abatido! ¡Marcando el resto de ellos! y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cúbete! ¡Suscríbete! ¡Orga unión! ¡Suscríbete! 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 ¡Maldurdiro! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!